Pero antes de eso, en el aeropuerto de Cancún ya me acordé. No me cambien el tema, cabrones. Estábamos recogiendo maletas y vi un grupo que me llamó mucho la atención. Eran dos muchachas veinteañeras, tres muchachas, perdóname, tres muchachas veinteañeras y dos señores que ya se veían cascaroncitos, o sea, se veían más grandes que yo, ya se veían cincuentones. Y primero que nada, no estoy juzgando las relaciones donde la diferencia de edades es mucha. No, en ningún momento. A mí, ¿qué más me da si un señor quiere andar con una muchachita o una señora quiere andar con un muchachito? Creo que es muy pedo de ellos y a ti y a mí nos tiene que valer madre. Sí, es un acuerdo económico entre ellos. Sí.